Muy buenas a todos, espero que estéis genial Hoy os traigo una partita en solo, ¿vale? Donde pillo WM y... Madre mía, que mochón meto Que me meto un mochón con un tío Que me está disparando, yo campo otra vez, me paro Me la leo, pum, mochaco Brutal, pero también tengo que deciros El vídeo como veis No empieza conmigo cayendo, como siempre Porque se me olvidó grabar, entonces básicamente caí y justo Nada más caer, grave, no os perdéis nada Además justo en la zona que caí No había nadie, había gente cerca pero no había nadie En esa zona, así que perdonad Pero justo, partida que No estoy grabando porque era la primera del día Y la gané, y la gané Así que nada, os habéis perdido 15 segundos de partida, y dicho lo cual De nuevo, muchas gracias por todo Últimamente todo va muy bien Esperemos seguir en En esta tónica, y nada Os voy a dejar con el vídeo, disfrutad de la partida Dejar un like enorme, comentad, que ayuda un montón Y por cierto, el pavo que parece Rarillo, no es tan raro, simplemente es un tío Muy pasivo, ya veréis por qué os lo digo Ya veréis por qué os lo digo Así que, disfrutad de la partida Muy buena, vamos a... ¡Ratilla! ¡Ratilla! Sin mochila, al menos, al menos, al menos Tenemos que llegar a dos mil estrellitas Estamos en mil quinientas Vosotros depende Todo el mundo da mochila Y aparentemente igual no ha caído nadie Más Acá están en dobles Fábrica No tiene pinta Nos da dobles Y nos vamos a ir ¡Ve! 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 Nos vamos a ir, ¿no? Mira ni el círculo Sí Salí un coche Vamos para allá Yo tengo el micro un poco más separado del teclado Debería escucharse aún menos Aunque vi la partida el otro día que subí Y nada más se escucha cuando hablo Y tampoco se escucha mucho Pensé que se escucharía mucho más Me gusta mucho la seca de Celiel Creo que está abierta esa puerta, ¿no? Es probable que tenga gente aquí No, no hay Vámonos Muy buenas, Héctor No, no hay Tiene un juego de 7 puntos Por lo que esta cosa Tiene ¿De dónde vamos? Ahí, pero es que no creo que hay nadie ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Por qué no te has bajado del...? No entiendo nada Pero bueno ¿Kill gratis? No se dice que no Buena utilidad Buena David Buena JJ Buena JJ ¿Para qué? ¿Alguien? Esto es complicado, Héctor Porque Imagínate que empiezo saludándole a ti Al día siguiente voy a tener 5 personas Que me van a decir lo mismo Y cada día lo mismo Y al fin y al cabo Mis videos van a ser 10 minutos Saludando a gente Y no quiero que mi contenido sea eso Mi saludo lo tenéis aquí No en los videos de YouTube Creo que no me he dado una mocha Sería un poco donde me metiera una mocha Ahora No quiero que me metiera un poco Vale, vamos para allá Tenemos objetivo Ayer con H y con L Te mato, Héctor Te mato, Héctor Sin H y con Y Sin H y con Y Llega Es una puñadura, Fernando Eh Reduce el retroceso Para el otro lado, ¿no? Tiene pinta de que es al otro lado, sí Me enfoque a mi izquierda No, en el río Mierda Cuántas mochas tengo que meter, ¿eh? Vale Tiene pinta de que es al otro lado, no es muy lejos Vamos a poner el premio, ¿no? Qué malo Acaban de cargar el que está disparando, creo Desde allí puede ser Buenas Alex Buenas bancals Bien, vamos a poner el premio, ¿no? Vamos bien Buenas de safe Buenas Sergio Ahora tenemos que ir por ahí ¿Qué ciego? ¿Qué ciego? Aquí creo que hay varios Creo que hay otro por ahí O igual ha cruzado ¿Cómo está mi derecha? ¿Qué ciego? ¡Gracias! 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 ¿Qué hace tío con los Prefire, tío? ¡Con M4! ¿Él te hace unas cosas más raras? ¡Buenísimo, tío! No sabe moverse, pero las da todas No sabe moverse, pero las da todas ¡Gracias! 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 luego lo voy a mirar es raro, es muy raro más listo de su casa vale, aquí hay gente va a ser complicado esto voy a tener que estampar y cojo una de las casas la primera o la segunda vamos a ver si me disparan ahora vamos a ver vamos a ver me preocupa es la granada que me puedo comer me preocupa es la granada que me puedo comer ahí está el soquinita espera por él arranca en facebook quería salir no sé si es buena idea porque no hay cobertura no tengo no tengo nadie cerca esa mocha no merece una suscripción de verdad de verdad esa mocha no merece una suscripción que muestra que mochita más bonita es la mocha no la agafe no la agafe no está ganando todavía ni de coña no la agafe no tengo cobertura la cosa está fácil de ahí ya de hecho no la agafe no la agafe no la agafe no la agafe no lo es Me han quitado Me han quitado, vale Tengo uno arriba Otro a la derecha Esta gente está de puta madre Donde está Y esto de aquí tiene que bajar un poquito Bueno, Axel Daniel Voy a verle Lo he visto Me ha quedado muy Muy adelantado No se ha adelantado ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Bueno, primera partida del día, primer pollo. ¡Así se empieza, joder! ¡Joder! ¡Joder! Vale. Y vamos a mirar, vamos a mirar al ninja del puente. Vamos a mirar al ninja del puente. Quiero ver lo que ha hecho y cómo lo ha hecho porque ha sido raro. ¡Hanogeladas! ¡Hanogeladas! de repente no lo veía no hay nada raro es que el tío se mueve muy bien, que puede ser pero va a ir a para youtuber desde luego disparando malo de cojones aunque a mi me las ha dado casi todas de hecho voy a aprovechar también para cambiar la batería del vape a batería de ayuda a algodones mira que va agachado va agachado buen profile Eso no tiene mucho sentido No, creo que no había nada Simplemente era pasivo Y pesado, muy pesado Pero bueno, ahí se ha ido la mira a la izquierda Cuando podría haber asomado por cualquier lado Y se cambia bien Ha hecho daño, no voy a asomar Buen cambio Pero aquí se llevo media hora Es lo que me ha dado Es lo que me estaba jodiendo Media hora escondido Hey, no, no, no No, no, no No, no, no No Esto de aquí Me pone de los nervios Media hora escondido Pero nada Vamos a la siguiente No, es pasivo, agresivo Lo único que cuando tienes a alguien delante Le eches huevos Pero el tío ha ido con mucho cuidado Con mucho cuidado Está bien hecho